¡Hola señores! Aquí en Arena Brillante El inicio del partido de hoy es entre Padre Cícero y Manacruz, categoría máster Bueno señores, todos los que están acá, bienvenidos sea para todos ustedes, bienvenidos y disfruten lo mejor que sí Y agradecemos todo esto, los que vienen iniciando ya este momento que se había perdido después de la pandemia La pandemia se había escapado, gracias a Dios Y bueno, esta mañana el primer juego fue entre Manacruz y el equipo de, creo que si no me equivoco Estrón, que Manacruz ganando por Dios 3 por 2 Y la femenina, el segundo juego entre San Valentín y Manacruz quedó 2 a 2 Bueno, esperando entonces el próximo partido que ya está programado Y hacemos lo posible para que llegue después de este campeonato Viene la Copa Santa Elena, la patrona Donde las cuales todos los municipios vendrán a competir y las comunidades también Entre esos viene la parte brasileña, los hermanos de Manaos y la gente de Boavista y Pacaraima Y como anfitrión va a ser Manacruz, como siempre, en las diferentes categorías Masculino y femenino Bueno, entonces, llegando ya a lo que se llama puntual en el partido entre Master Manacruz y Padre Gícero Manacruz vestido de azul y Padre Gícero con el color que siempre los identifica Bienvenido, también venía aquí el amigo, nada más, nada menos que es el Silvio Casado Y el amigo Pinto Así que entonces, sí señor, muchas gracias por la televisora local Está presente a través de ellos, entonces tenemos todo este juego 0 a 0 Nada más, nada menos que el equipo Bueno, bienvenido a todos los que están quedándose para este torneo Nada más, nada menos que, bueno, el amigo de ustedes El que está al frente de la narración, el amigo de ustedes siempre es José Díaz Y entonces el balón sale Juega de aquí Bueno, bienvenido el amigo Pinto Hermano querido, bienvenido una vez más para que entonces le dé Esté llevando la secuencia Pinto, bienvenido, el pase para usted hermano querido Gracias profe, José Díaz, buenas tardes gente, amigas, público, oyentes del tvperolero.com Ahí se encuentran entonces los amigos de Manacruz versus Padre Gícero, categoría Master A esto se encuentra 0 a 0 de momento en este primer tiempo Ahí se viene, es el conjunto de Manacruz con la pelota Va tocando rápidamente Kenny Urbaneja Va con Rodolfo Benavides Va apareciendo el conjunto de Padre Cícero Lecha por la banda y saque lateral Saque lateral que favorece el conjunto azul de Manacruz Representando a los amigos de la República Federativa de Brasil Los amigos de Padre Cícero Atención que se viene Urbaneja Ahí saque o tiro Tiro de esquina que favorece el conjunto azul de Manacruz De igual forma saludamos a los amigos de la dirección de los amigos del perolero Petrolero TV.com Así que amigas y amigos Esto se mantiene 0 a 0 en esta primera parte De este gran encuentro de la categoría Master Va a sonar el silbato Se viene Rodolfo Benavides para tocar rápidamente con Chover Es el conjunto de Manacruz que se viene con Chover Benavides Se viene Benavides al arco Va y viene Manacruz con Antonio Loco Gómez La pelota que se pierde por encima del travesaño Y esto se mantiene 0 a 0 Muchas gracias Pinto por su contribución Así tiene que ser Casi casi que no es Cacilda El balón se fue desviada Se salva el equipo nada más nada más que Padre Cícero El balón en el medio Pasa la frontera Donde está el equipo de Manacruz Sale el arquero nada más nada menos que A curir Sin problema el equipo de Manacruz Sin señor saludamos a todos los que están en la parte principal de las tribunas Y a todos los que os quiero que vinieron también a contribuir Depende de ustedes Es el cariño que vamos a tener cuidadito Manacruz Uy Nada, nada Nada más que Antonio Gómez El balón en la mano pero no pudo Pinto por favor téngala Gracias Díaz Se viene el conjunto de Padre Cícero Suena el conjunto rojo de Padre Cícero De la República Federativa del Brasil Atención va recuperando el conjunto de Manacruz Representando a Venezuela Y al municipio de Gran Sabana Suena el silbato del principal Hay Inflacción que juega bien el conjunto de Padre Cícero Ahí se viene para tocar Galinha Ahí se viene con el 19 de Joberto Ahí está el conjunto de Padre Cícero Suena el silbato del principal Indicando que hay una posición Adelantada que va a jugar el conjunto Azul de Manacruz Esto se mantiene de 0 a 0 Señoras y señores Los amigos de lospetroleros.com También saludamos también a nuestra amiga La superdoctora de Caracas Directamente de Guatí Estado Miranda Bienvenida Atención que se viene Es el conjunto de Manacruz Con Giancarlo Pinzón Se viene Pinzón Va recuperando ahora Padre Cícero Padre Cícero que busca Ahí se viene Urbaneja Es el conjunto de Manacruz Ahora que cubre bien la pelota Antes suena el silbato de Cristian Figueroa El principal de este encuentro El que pone orden en el terreno de juego Es Cristian Figueroa Esto se mantiene de 0 a 0 Señoras y señores Gracias amigas y amigos Por estar allí presente Escuchándonos Quien les habla su amigo de siempre El amigo JJ Pigman Jesús Pinto Se va a ir la pelota larga Y ahí saque Saque el lateral Que favorece el conjunto azul de Manacruz Esto se mantiene de 0 a 0 José Díaz Así es Se mantiene de 0 a 0 Ahí está el balón en manos de Manacruz Ahí está Manacruz Bien bonito Él pasa Y ya vamos a ver ¿Qué sucede aquí? Cametano muy bien Muy bien Muy bien Ahí es Manacruz Manacruz Sufriendo el equipo de Padre Cícero de Brasil Bien bonito ¡Ya! Nada No sucede nada ¿Qué le pasa? Ahí está Manacruz Sí señor Con Manacruz Suena la chicharra favorable Para el equipo de Padre Cícero de Brasil ¡Qué bonito! Venezuela y Brasil Unidos como todos Aquí estamos entonces Sí señor Ahí tocando Padre Cícero Lo hace muy bien ¿Hacia dónde? La tiene Manacruz Vamos a ver Manacruz Balón elevado En territorio de Padre Cícero Viene Manacruz otra vez ¡Ay, ay, ay! El árbitro suena su chicharra Y nada más o menos favorito Para el equipo de Manacruz Sí señor Así que entonces A disfrutar Un domingo familiar Todos nos vemos aquí En arena brillante Así nada más o menos que Bueno, la cancha se llama Basilio Benavid En honor A mi profesor Que fue futbolista ¡Ay, ay! La cancha de Manacruz A ver qué pasa Pinto Gracias profe Y tiro libre Que favorece El conjunto azul de Manacruz Se viene Jesús González Directamente al arco Bien parado El guardameta Del conjunto rojo De Padre Cícero Apareció bien Román Saez Que ya puso a rodar La pelota Ahí se viene Recuperando Manacruz Con Demencio Pinzón Ahora es con Humberto Palma Se viene el conjunto azul De Manacruz Con Chóver Benavides Atención que se viene Benavides Es el conjunto azul Ahí se viene Palma Recupera primero Joey Melasquez Por el conjunto brasileño De Padre Cícero Ahí se viene Va recuperando Caliña Ahí está nuevamente Manacruz La pelota que se va a ir Va apareciendo primero Padre Cícero Con Joey Melasquez Que no se complica Y la va a echar por la banda Y ahí saque Saque lateral Que favorece el conjunto Azul de Manacruz Que juega rápidamente Demencio Pinzón Con Chóver Benavides Se viene Benavides Pisa bien Recibe la presión inmediata De Carlos Díaz Ahora es Nemesio Que no consigue Ahí se viene el loco Antonio Loco Gómez Atención que Rodolfo Benavides Se viene Manacruz Un territorio rojo Ahí está Manacruz Tocando Manacruz Pisa bien la pelota el loco Gómez Ahora se viene Chóver Se viene Chóver Benavides Que le va a llegar a la pelota Se viene Chóver Atención que se viene El conjunto azul de Manacruz Buscando Chóver Chóver que levanta No puede No consigue a nadie Aparece primero Joey Melasquez Que la echa por la banda Y ahí saque Saque lateral Que favorece el conjunto azul Que juega bien Se viene ahora Se viene con Jesús González Va apareciendo Padre Cicero Ahora Va ahora con Su compañero Víctor Casado Se viene Manacruz Con Kenny Urbaneja Se viene Kenny Aparece primero Carlos Díaz Ahora es con Benjamín Silva Se viene Silva Silva tocando con el 18 Se viene el 18 De Padre Cicero Se viene con Roberto Ahí se viene Roberto El número 9 Atención Es el conjunto rojo De Padre Cicero Recupera primero Quirico El de Camarata Que se viene con Antonio El Loco Gómez Ahí se viene Recupera bien el 11 Se viene Padre Cicero Ahí está con el 18 Es el equipo de Padre Cicero Atención Que se viene Padre Cicero Con el super técnico Perdón El capitán De este equipo de Padre Cicero Se viene con Hermógenes Ahí está Hermógenes Hermógenes Que se viene Atención Que se viene Padre Cicero Al arco Tapó el portero Edil Tapó Edil Díaz Atención Recupera primero Vanagel con Víctor Casado Se lució Edil Díaz Atención que se viene Se viene con Giancarlo Pinzón Se viene ahora con Kenny Urbaneja Que la quiera hacer esta quito Suena el silbato del principal Indicando que hay Una infracción Y favorece al conjunto Azul de Manacro Gracias Entonces a los amigos De Los Petroleros Punto con Petroleros TV Punto con Gracias A toda la directiva De verdad que Al amigo que nos hizo la invitación Gracias Muchas gracias Jesús Pinto El amigo que les habla También en compañía Del profesor José Díaz Hay tiro Tiro libre Que favorece a Manacroo Va a autorizar El pana Nuestro amigo José Jaray Bueno Escúchenlo todos los días De 2 a 3 de la tarde Si no me equivoco El pana Moisés Jaray Solo por los amigos De Galaxy 90.7 Atención Que se viene Es el conjunto de Manacroo Que se viene con Edilberto Fierro Díaz Perdón Esto se mantiene 0 a 0 En esta Primera parte Atención Largo el pelotazo Gracias también A la organización De los amigos De la alcaldía Del municipio De la sabana Su alcalde Manuel de Jesús Valle Y a todos los amigos De la dirección De deporte El amigo Luis Blanco Al amigo Nicolás Moreno Ramón Zapata A todos los amigos Del deporte De nuestro municipio Atención Que se viene Se viene el conjunto De Manacroo Suena el silbato Del principal Indicando que hay Posición adelantada Esto se mantiene 0 a 0 De momento En esta Primera parte Ahí saludamos A todos los amigos Que nos visitan Gracias por estar presente Gracias Atención Que se viene Padre Cicero Largo el pelotazo Ahí se viene Padre Cicero Se viene Yancarlos Pinzón Se viene Pinzón Va tocando rápidamente Pero ha sonado El silbato De Figueroa Tiro libre Que favorece El conjunto azul De Manacroo Ahí toca rápidamente Antonio Loco Gómez Hay una reposición Del tiro Libre Ahora favorece bien Al conjunto azul De Manacroo Lo pueden ver por Petroleros TV En Youtube Petroleros TV Punto con los amigos Va autorizando Bien el principal Que se viene ahora Se viene Manacroo Con Rodolfo Benavides Va apareciendo Benjamín Silva Es el conjunto De Padre Cicero Que se defiende Años jugando Todos los equipos Por una década Completamente Este equipo De Manacroo Y Padre Cicero Una sola victoria Ha tenido el conjunto De Manacroo Ante este equipo De Padre Cicero Atención Que se viene Rodolfo Se viene con el loco Antonio Gómez Se viene el loco Antonio Gómez ¿Qué quiere pegar Antonio? Pelota que se va a ir Y ahí saque Saque o tiro Saque de puerta Que favorece El conjunto De Padre Cicero Este se mantiene Cero a cero En esta primera parte De complemento Cero a cero De momento Son también Los amigos De la liga De fútbol Del municipio Gran Sabana A su presidente El amigo Cecilio Casado El amigo Nicolás Moreno A todos esos amigos Que hacen vida Acá en el municipio Gran Sabana Poniendo el deporte Por lo alto Atención Que se viene Padre Cicero Se viene con Jovi Velasquez Velasquez con Díaz Se viene Díaz Díaz que se viene Va a tocar con Galilla Se viene el número 8 Se viene Padre Cicero Tocando aún En su propio territorio Ahí se viene Díaz Díaz que ya está En territorio azul Se viene Padre Se viene con Hermógenes Atención Que se viene Va recuperando bien El conjunto de Mana Creo que se viene ahora Con Quirico Ahí está Quirico El cámara Coto largo El pelotazo Que se viene ahora Con Chover y Navides Se viene Chover Chover el conjunto de Mana Creo que se viene Chover Atención Que se viene Chover Se viene Chover y Navides Buscando a su compañero La pelota que pasa Rosando A su compañero Kene Urbanea Se ve por la banda Y saque lateral Saque lateral Que favorece El conjunto Rojo De Padre Cicero Que juega rápidamente Se viene para tocar Con Benjamín Silva Ahí se viene el 21 Padre Cicero Pisa bien la pelota Con el 18 Se va a ir Saque Saque de banda Que juega bien ahora El conjunto de Mana Creo con Rodolfo Benavides Se viene Benavides Va a autorizar Se va a producir Entonces Un cambio En las filas De Mana Creo va a ingresar El amigo Torres Heriberto Torres Heriberto Torres Sale Giancarlo Pinzón Ahí se viene Galinha Galinha preta Ya Humberto Torres Heriberto Torres Perdón Ahí se viene con Su compañero Rodolfo Benavides Rodolfo buscando Antonio Loco Gómez Atención Que se viene Mana Cruz Largo Pero centro Centro el área Ahí se viene Chover Chover que le quiere pegar Está por el portero Señoras y señores Está por Roman Saez Atención Que se viene Mana Cruz Con Nemesio Que no consigue Va apareciendo rápidamente Carlos Díaz Carlos Díaz Que se viene Para abrir Con el número 5 Se viene el conjunto De Padre Cicero Ahí está Padre Cicero Atención Que se viene Para tocar Con Galinha Ahí está Padre Cicero Va con Roberto Roberto con la 6 Taquito Se viene con el 11 Buscando a su compañero Se viene con el 19 Padre Cicero Ahora en territorio azul Se viene el conjunto De Padre Cicero Esto se mantiene 0 a 0 En esta primera parte Atención Ahí se viene Padre Cicero Padre Cicero Buscando a Roberto Se viene Roberto Va apareciendo primero Nemesio Pinzón Ahí se viene Víctor Casado Que no puede controlar Bien pelota Ahora es Galinha A 3 dedos La pelota Que le va a llegar Dilberto Díaz Que juega rápidamente Con Rodolfo Benavides Se viene Benavides Benavides Que se viene Para tocar Con su compañero Atención Ahora es con Urbaneja Se viene Urbaneja Para tocar Aparece primero Padre Cicero Con el 11 Que levanta la mirada Ahí está con Roberto Roberto que se viene Con el 11 Es Padre Cicero Abriendo rápidamente Con su compañero Se va a ir la pelota Y ahí saque Saque, 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 saque Lateral Que favorece El conjunto De Manacruz Que juega rápidamente Con Víctor Casado Pueden seguir entonces Por, en Youtube Por elpetrolerotv.com Atención Que se viene El amigo Quienes hablan El amigo JJ Pinkman Se viene ahora Es el conjunto De Manacruz Con Demesio Pinzón Se viene Demesio Se viene ahora Con Humberto Ahí está Humberto Humberto que busca Largo El primer lotazo Que no consigue nadie Aparece El primero Román Sáez El 2 El guardameta El conjunto rojo De Padre Cicero Ahí se viene ahora Rápidamente que se viene Es el conjunto De Padre Cicero Que se viene Se viene Saludamos también A todos los amigos Gracias Gracias amigas Y amigos Por Seguirnos En el canal de Youtube Elpetrolerotv.com Elpetrolerotv.com Hay tiro libre Que favorece A Padre Cicero Esto se mantiene 0 a 0 En esta primera parte Autoriza Cristian Figueroa Ahí se viene Roberto El 9 Va tocando con Benjamín Silva Silva que se viene Con Roberto nuevamente Se viene Padre Cicero Padre Cicero Para buscar largo El pelotazo Va apareciendo rápidamente El guardameta Edil Díaz Que ya puso a rodar La pelota Que se viene con Chover Benavides Por el sector derecho Se viene Manacruz Con Chover Chover que se viene Levanta la mirada Se viene con Palma Humberto Humberto con Benavides Atención que se viene Manacruz Va apareciendo Rápidamente Joven Velázquez Que no se complica La hecha por la última línea Y hay tiro Tiro de esquina Que favorece El conjunto azul De Manacruz Esto se mantiene 0 a 0 El equipo de Manacruz Ha tenido sus oportunidades De igual forma Los amigos de Padre Cicero Aún no han llegado al arco Pero se viene ahora Manacruz Con Antonio El Loco Gómez Se viene el Loco Gómez Loco Gómez Antonio Hace una fintica Va apareciendo primero Padre Cicero Recupera nuevamente Manacruz con Jesús González Que ya viene para tocar Se viene Rodolfo Benavides Atención que se viene Manacruz Largo Buscando a su compañero No consigue a nadie Va apareciendo rápidamente Román Sáez El guardameta El conjunto rojo Manacruz Manacruz Así que Síguenos por YouTube Petrolerotev.com En vivo y en directo Atención que se viene Es el equipo de Manacruz Con Rodolfo Benavides Se viene Manacruz Es Rodolfo Rodolfo que levanta la mirada Ahí se viene Le hace Un cañito Al conjunto de Padre Cicero Se viene Kenes Kenes que se viene Para tocar con Benavides La pelota que se pierde Y hay saque lateral Saque lateral Que favorece Al conjunto Del Brasil Conjunto de Padre Cicero Hay una mala ejecución Del saque De banda Y ahora Favorece Al conjunto azul De Manacruz La hizo Dentro del terreno De juego Esto se mantiene 0-0 Así que Saludamos también Al director del Petrolero Te veo el amigo Moisés Aray Atención que se viene Palma Palma que se viene Con Galinha Peta Este es el amigo Heriberto Torres Torres que se viene Larga la pelota Al centro del área Va apareciendo primero Carlos Díaz La pelota que se pierde Por la línea final La echa Díaz Y hay tiro Tiro de esquina Que favorece Al conjunto de Manacruz 0-0 de momento En esta primera parte Manacruz Padre Cicero También estarán Los amigos De Manacruz Versus Caribe En la categoría libre Ahí se viene Manacruz Palma Buscando a su compañero Que se viene Con su compañero Galinha Galinha que se viene Se viene Le va a pegar Al arco Se acaba De salvar El conjunto De padres Padre Cicero Parecía Que me urbaneja Y hay saque de puerta Saque de puerta Que va a jugar El portero El guardameta Román Saez Así que la programación Para el día de hoy De verdad que muchas gracias Por Apoyar el deporte De los amigos Del petrolerotv.com Se viene jugando Y hay tiro Y hay tiro de esquina Tiro de esquina Que favorece El conjunto azul De Manacruz Así que Gracias amigas y amigos Por sintonizarnos En el canal de youtube Lospetrolerotv.com Con 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 Torre El amigo Moisés Aray Ahí se viene Es el equipo De padres Cicero Que está Buscando Lice arriba En el marcador Pero bien parado También el portero De Manacruz Edilberto Díaz Autoriza el principal Ahí tiro de esquina Ahí se viene Largo el pelotazo Va apareciendo Edil No se complica La hecha con los puñitos Ahí se viene Benavides Benavides Que se viene con Su compañero No consigue a nadie Y ahí saque el lateral Que favorece El conjunto azul De Manacruz Que se viene para tocar Ahí está el equipo De padres Cicero Se viene con el once Se viene padre Cicero Atención que se viene Carliña Ahí está padre Cicero Abriendo Tocando atrás Con Díaz Ahí se viene Carlos Carlos que se viene Con Benjamín Silva Ahí está padre Cicero Padre Cicero Que se viene con el 21 Largo el pelotazo Que no consigue a nadie La pelota que va a llegar A las manos Del guardameta Edilberto Díaz Que ya se hizo Con la número 5 Ya la puso a rodar Esperando también Pues la intervención De nuestro Compañero José Díaz Atención que se viene Ha sonado el silbato Del principal Cristian Figueroa Y tiro libre Que favorece a Manacruz Va a sonar el silbato Ahí se viene Este es González Jesús González Largo el pelotazo Buscando a su compañero Va apareciendo primero Benjamín Silva Buscando el 16 Ahora es Benavides Por el conjunto de Manacruz Que se viene Benavides Este es Rodolfo Rodolfo que se viene Para tocar con su compañero Ahí se viene Con el loco Antonio Gómez Que no consigue a nadie Va apareciendo primero Padre Cicero Con Carlos Díaz Díaz que se viene Va apareciendo la Roberto Roberto que se viene Con su compañero Marquinhos Ahí se viene No consigue Aparece primero Palma por Manacruz Para recuperar Abriendo bien Con Benavides Se viene Chover Este es Chover Se viene Chover Bernabé Benavides Atención Ahí se viene Enfrentando cara a cara A Carlitos Díaz Se viene Díaz Va apareciendo primero Palma Palma que se viene Para tocar con Antonio El loco Gómez Ahí se viene Palma Se viene el conjunto de Manacruz Atención señoras y señores Se viene Manacruz Con Gómez Gómez que levanta la mirada Ahí se viene buscando a Kene Ahora es Palma Palma que busca No consigue Va apareciendo primero Rápidamente Antonio el loco Gómez Que le quiere pegar Loco La pelota que se va a ir Por la línea final Y ahí saque De puerta Que va a jugar rápidamente Román Saez Ya la puso el guardameta De Padre Cicero Se viene con el 16 Atención que se viene Es el equipo de Padre Cicero Ahí está Tocando Padre Cicero Se viene con el 5 Va tocando con el 11 Ahí se viene Padre Se viene con Roberto Roberto que viene Buscando a su compañero Marquinhos También lo hace primero Edilberto Díaz Que no se complica Va jugando rápidamente Con Rodolfo Benavides Es el conjunto de Manacruz Tocando con Palma Este es Casado Casado que se viene Ahora para tocar Con Heriberto Torres Torres que se viene Con Palma Largo el pelotazo Que no se entienden Va a llegar rápidamente La defensa de Padre Cicero No se complica La echa Las manos del guardameta Román Saez Ya la puso a rodar Ahí se viene Heriberto Torres Atención Se viene con González Manacruz El conjunto azul Ahí se viene Manacruz Largo el pelotazo Que no consigue nadie Atención que se viene Antonio Va apareciendo primero Díaz Se viene con Kenne Kenne que quiere pegarle Kenne Kenne al arco Tratando de sorprender El conjunto de Manacruz Esto se mantiene 0 a 0 Profe Díaz Muchas gracias Pinto Si señor 0 a 0 El balón en movimiento La tiene el equipo De Brasil Padre Cicero Por Venezuela Manacruz Nada menos que Le estamos dando A todo lo que puedo dar A nivel deportivo Una vez más Se despierta Y se abre la ventana Por el torneo Que estaba prácticamente Muerto Por la pandemia Pero aquí ya la pandemia Se fue Vinieron los que Tienen que venir Prácticamente se va el balón Ahí está Gilberto Díaz Por el equipo De Manacruz Vamos a ver Todo es Depende de ustedes El comportamiento Para estar feliz Un domingo familiar Muchas gracias Por la televisora Local Esto lo van a ver Usted Lo que tienen En su televisión En casa Bien entonces Primer tiempo 0 a 0 Vamos a ver Va a comer Padre Cicero Tiro de esquina ¿Qué puede pasar? La gente sufre De Manacruz Está sufriendo El público Allá En la parte Principal En las gradas Suena la chicharra Por favor Padre Cicero Padre Cicero A ver Y nada Que pero nada No creen Estos muchachitos Tienen 10 años Sí señor Sí señor Ay Dios mío Todo el mundo Andan felices Bueno Bienvenido A la gente Que están Dando Su oficio Su mercancía Ya tenemos Chacón Con su Pollo Asado La fría El refresco Igual aquí Donde estamos Nosotros Parados Con el club De nada Más o menos Que de la comunidad Ahí tiene Padre Cicero Manacruz Manacruz Moviendo Qué bonito Con Manacruz Lo hace Padre Cicero Buscando la manera Ahí viene Otra vez Manacruz Que han entrado Ay Ay Un poquito Más El sabor Se completa Ahí está Manacruz Ay Dios mío Ahí están Ahí nomás Tomás Qué bien Ahí Ahí está El primer tiempo El balón En movimiento Se le fue El balón La recupera Manacruz Con un campito Ahí está Nada más Sí señor Manacruz Manacruz Padre Cicero Manacruz Vamos a ver No puede ser Ahí está Antonio No, no Eso no se hace Niño Claro que no Ahí está Sabes Buscando la manera El arquero De Padre Cicero A ver Qué pasó Qué dice El árbitro Le dan el balón Al jugador De De Padre Cicero Sabes A ver Qué pasó Aquí Ok Ahora sí El balón El balón En movimiento La China Manacruz En su patio El balón En movimiento Y imagínate Campito Tenía que bajar De la media Cuidadito Peligroso Esto Para Padre Cicero Sí señor Ahí está No más Ahí tranquilamente Va a cobrar Padre Cicero Peligroso Para el equipo De Manacruz Defendiendo Gilberto Díaz Suena la chicharra A ver El balón Uy Ahí está Manacruz Padre Cicero Manacruz Que la quita Bien Padre Cicero Categoría Nada más O menos Que Lo mejor De sí Llegar a esa edad Sí señor Demostrando Que ellos También quieren Bueno Le podemos dar El sabor Para todo el mundo Bienvenido sea Ahí está Entonces A ver Bueno Se perdió Pinto Se me perdió El amigo Ah Le falta Nenerina Para todo el mundo Ahí está Padre Cicero Hace el cambio Bien bonito Rechazando Manacruz Sí Manacruz Ay 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 Termina el primer Tiempo Para ambos Sero para Manacruz Sero para Padre Cicero Listo Bien señoras Muchas gracias Por soportarnos Cuidadito Manacruz Así que entonces Comenzando el segundo Tiempo Para ambos Cero a cero Venezuela y Brasil Padre Cicero Por Brasil Por Venezuela Manacruz Bueno Entonces Segundo tiempo Entonces El partido Después de esto Viene El libre También igualito Manacruz Versus Eh El equipo De Si no me equivoco Gran Sabana Yo creo que no es Pero tenemos que esperar Bien Entonces De último Estará Manacruz Versus Padre Cicero Veterano Así que Se enfrentan Otra vez Cuidadito Eh Si señor Así está Cero a cero Bueno Bienvenidos Ustedes Las personas Que vienen Llegando A disfrutar Bienvenidos Sean Compañeros Compañeras Amigos Aquí estamos Entonces Llevando La incidencia Gracias Por la Televisora Petróleo Aquí estamos Entonces Haciendo el juego Ahí lo tiene Manacruz Manacruz Con Padre Cicero Manacruz Con un balón Si no me equivoco Sí señor Ahí está Manacruz Ahí está Manacruz Manacruz Ay Ay Ahí está Entonces Manacruz Todavía Se defiende Padre Cicero Master Categoría Master Bueno No sé Porque el amigo Padra No juega Ya Jugaría No sé Cuidadito Ahí viene Padre Cicero Cuidado Se salió Se salió Manacruz Padre mío Salió Dilberto Y resulta Que tranquilamente Que tranquilamente Pero entre el sueño Ahí entonces Ahí lo tenemos Y va a ser uno Para Padre Cicero Cero Cero a cero Cero a cero Sí señor Qué emoción Qué alegría Así entonces La comunidad entera De otras comunidades Angel Repitaron a Carlito Bienvenido al amigo Miso Bueno pues Así que entonces Se me perdió Pinto Vale Conye Ese es lo malo Que Pinto Se emociona Y se va Así que entonces Ah no Estoy hablando mal Ahí está Cuidadito Va cobrando Padre Cicero Una falta Sí señor Cuidado Con Padre Cicero Ahí está El arquero Deliberto Su defensa Ya está llegando El equipo Libre Caribe 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 también Con Caribe Que van a jugar Manacru Bienvenidos a muchachos Suena la chicharra Cobrando el equipo Padre Cicero Balón El Evo Y Nada Nada Nadita Así estamos entonces Con la Imagen Que está llevando La televisora El Petróleo 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 Te ve Ahí lo tiene Manacruz Manacruz ¿Con quién? Sí señor Cuidadito Cero Cero Padre Cicero Entró Con ganas Bueno Bueno Pinto Por favor No te me esconda Ahí Cobrando La falta Para quién Para Manacruz No se define Sí señor Sí señor Ahí lo tienen Para el equipo La falta De Manacruz Actú Padre Cicero El balón El balón El balón A ver A ver A ver A ver En torrita De Padre Cicero Cuidado Ahí entonces Ahí tranquilamente Es Cuidado Las calles Tienen que salir De Manacruz Ahí está Nada más Cuidadito Se quedó dormido El equipo De Manacruz Sí señor Ahí estamos Nada más Sigue otra vez Ahí estamos Entonces Cuidado ¿Cómo van a creer? Ahí está Para decírselo Nada Bien Bien Bonito Ahí la tienen Tranquilamente Suena Y lo que Rápido Padre Cicero Es bueno El arquero Dejámonos El arquero Pinto ¿Dónde está Pinto? Pinto No se me pierda Por favor Gracias Díaz Estamos transmitiendo En vivo Para los amigos Del Petrolero TV.com En el canal De YouTube Saludos a todos los amigos Que nos visitan hoy Acá en la cancha arena Brillante Manacruz Se mantiene 0-0 En esta Segunda parte Del complemento Manacruz Manacruz vs. Padre Cicero Venezuela vs. Brasil Su amigo de la República Federativa De Brasil Haciendo Su espectáculo Futbolístico Acá en Manacruz Hay tiro de esquina Que favorece El conjunto De Manacruz Va a ser Nuestro amigo Rodolfo Benavides Ya autoriza el principal Se viene Atención Que se viene Manacruz Con Chauver La pelota Que se va a ir Nuevamente Por la línea Final Y hay tiro De esquina Llegamos Gracias también Entonces a los amigos De los Petroleros TV.com Síguenos En YouTube A su director Nuestro amigo Manacruz Largo No consigue Se viene Va apareciendo Bien el conjunto De Padre Cicero Ahí está Padre Padre que no consigue Largo el pelotazo Pelota que se va a ir Saque De banda Que no va a ser El conjunto De Manacruz A nuestro amigo También El doble I De la radio El amigo Iván Ibarra Bienvenido Atención Que se viene Es el conjunto De Manacruz Con Víctor Casado Palma Casado Largo el pelotazo Va apareciendo Primero La defensa De Padre Cicero Se viene Con el 13 Es el conjunto Rojo De Padre Cicero 0 a 0 De momento En esta segunda Parte del complemento Estamos transmitiendo En vivo Y en directo Desde la cancha Arena Brillante Manacruz Del municipio Gran Sabana Estado Bolívar Venezuela Atención Que se viene Es el conjunto De De Manacruz La pelota Que se va a ir También me acompaña Gracias al profesor José Díaz Profe ¿Cómo se Ves este encuentro? Bueno, 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 todo bien Eh, ¿por qué digo todo bien? Porque ambos se están tuteando No han definido El gol Tanto de Manacruz De Venezuela Como Brasil Padre Cicero Nunca han dejado De participar Los hermanos brasileros Aquí no tenemos Frontera Para nadie La idea es que Bueno Es compartir Espérenme entonces Eso Viene Padre Cicero Sigue Padre Cicero Tranquilamente Sigan con Carlitos Sí señor El deporte Une a la familia No importa que estés En Chile En Rentina Estados Unidos Pero tú eres de aquí De Manacruz Hay unos cuantos Que se han ido Y los que viven en Mérida Están viviendo aquí En Colombia ¡Ay Dios mío! Los hermanos colombianos Aportando sus ideas ¿A qué está entonces? Aquí no Aquí el deporte Nos une a todo Amistades Hermandad Familia Sí señor Todo es bueno Ahí entonces El balón Movimiento La tiene Padre Cicero Se defiende allá Manacruz El balón Hermano de Gilberto La tiene elevada Así está entonces La tiene La mueve allá Padre Cicero Vamos a ver Cuidadito Manacruz Para que se siente Como Como de verdad No han podido llegar allá Padre Cicero Ha entrado En territorio Ahí está Conclimamente Padre Cicero Padre Cicero Sí señor Disculpenos Que no tenemos Los nombres De cada quien De ellos Para nombrarlos Entonces simplemente Y nada De andamento Es por los clubes Ahí está Tranquilamente Bueno Gracias al alcalde Que tenemos Nos ha hecho La posibilidad De Entrar a este campeonato Esto estaba olvidado Pinto Dígame Si es mentira Es correcto Es correcto profe Atención Que se viene El conjunto De Manacruz Con Chóver Benavides Se viene El 27 Ahí está Manacruz 0-0 De momento En esta Segunda parte Del complemento Se viene Manacruz Con Chóver Va apareciendo Primero Carlos Díaz Ahora Que de Urbaneja Por el conjunto De Manacruz Recupera Bien El conjunto Nuevamente Con el Loco Antonio Gómez Que la deja Para que aparezca Urbaneja Urbaneja Que se viene Con Gómez Gómez Que levanta La mirada Larga El centro Va apareciendo Rápidamente El guardameta Román Sáez Del conjunto De Padre Cícero Y esto se mantiene 0-0 Gracias a los amigos También de Lospetrolerotv.com Síguenos Por YouTube Atención Que se viene Su compañero El conjunto De Padre Cícero Ahora Atención Que se viene Padre Cícero Recibe La presión Inmediata De Quirico El de Camarata Suena El silbato Del principal Y hay Una infracción Que favorece El conjunto Rojo De Padre Cícero Hoy Domingo Deportivo Acá en la Cancha Arena Brillante Manacruz Los amigos De Padre Cícero De la República Federativa Del Brasil Así que Señoras y Señores Esto se mantiene Cero a cero En esta segunda Parte del complemento También saludamos Entonces al Amigo El doble I de la radio Iván Ibarra Locutor Narrador De eventos De eventos Deportivos Bienvenido Atención que se viene El conjunto De Padre Cícero Con Roberto Roberto Va a autorizar El principal Autoriza Figueroa Es el conjunto De Padre Cícero Con Roberto Roberto Que ya puso La plata Al centro Del área Le va a pegar Aparece Rápidamente El portero Se acaba Se acaba de salvar El conjunto Azul De Padre Cícero Por poco Parecía Caliña El número Ocho De Padre Pero bien Parado El guardameta Edilberto Díaz Y esto Se mantiene Cero A cero De igual forma Saludamos A los amigos De la alcaldía Del municipio Gran Sabana A la máxima Autoridad Del municipio El amigo Van el de Jesús Valleja A todos los amigos De la dirección De deporte El amigo Luis Blanco El amigo Nicolás Moreno A todos los amigos Que acompañan El deporte En el municipio Gran Sabana Gracias A los amigos De Petroleros TV.com Por YouTube Atención que se viene Es el conjunto De Padre Cicero con Roman Sáez Sáez que se viene Para tocar con Carlitos Díaz Se viene Díaz Díaz que se viene Con Pablo López Ahí está López Padre Cicero abriendo Con su compañero Ahora en territorio azul La pelota que se va a ir Saque de banda Que favorece El conjunto azul De Manacru En la nueva Generación De la categoría Máster de 40 Profe Esto se mantiene Cero a cero Juega rápidamente Es el conjunto De Manacru Que se viene Con Kenny Urbaneja Que pisa bien La pelota Kenny Ahí está Manacru Con Chover Chover Que se viene Buscando Va apareciendo Primero Galinha Se complica Y la echa Por la banda Isaac Lateral Que va a jugar El conjunto azul De Manacru Con Nemesio Pink Song El dos Ahí se viene Nemesio Se viene con Chover Chover Que la deja pasar Va apareciendo Primero Urbaneja Se va a ir La pelota Por la banda Isaac Lateral Que favorece Ahora al conjunto El complemento rojo De Padre Cicero No lo haga eso No importa Está aquí También Así que invitamos Los que van A ver Los que vienen Y viven aquí Ahí está Tranquilamente Sigue Nada No suena la chicharra Ahí está Padre Cicero Cuidadito Cuidadito Nada Dice el árbitro El balón Se fue Se fue Se fue Bueno Un jugador Tirado De Padre Cicero Jugador De Manacru También En el piso Encargado De De estar aquí El amigo Nicolás Moreno Toda su directiva Y de la comunidad De Manacru Autorizada Por la capitana De Manacru Y gracias También A todos Los que están La seguridad La gente Que están colaborando A todos ellos Para que se dé El campeonato Como tiene que ser Bienvenido Entonces Aquí Estamos Aquí Cobro de esquina Que no se Vamos a ver Que dice El árbitro Si señor Van a cobrar Tiro de esquina Favorable Para el equipo De Padre Cicero De Brasil Bueno señores Cero Manacru De Venezuela Cero Padre Cicero De Brasil Cobrando Padre Cicero Tiro de esquina Esto está Peligroso A ver A ver Suena La chicharra Autorizado Guarda el título E No se Guarda el título de Manacruz uno para Padre Cicero de Brasil a ver que pasa aquí ahora en este momento no queda tiempo, el tiempo se va y señor la tiene ya Manacruz Manacruz ha entrado, pero que le está pasando la tiene ya que viene ya Padre Cicero se enreda Padre Cicero con Manacruz viene Padre Cicero ahora no puede ser ahí está Jesús Jesús con el balón vamos a ver la tiene, balón elevado sigue Manacruz se defiende bien ahora más tranquilo Padre Cicero o no todavía que bien, que bien el inicio de hoy estaba bien las cosas no desarregló Padre Cicero a Manacruz ahora que sí ahora con calma después de eso tendremos también el encuentro Manacruz libre ya están por ahí el equipo llegando el tiempo avanzando que bien allá la tened cuidado ahí está Padre Cicero buscando ahí está Manacruz Manacruz tranquilamente lo hace bien bueno pues señoras y señores bueno hermano pintó un gol por cero que favorece al conjunto de Padre Cicero va apareciendo ahora Víctor Casado por el conjunto azul de Manacruz ahí se viene Manacruz con Jesús González abriendo la pelota con Antonio Loco Gómez se viene Manacruz la hace bien detractito va apareciendo primero la defensa de Padre Cicero que levanta la mirada ahora es Mel David Fierro se viene Fierro Mel David se viene Mel David abriendo no consigue a nadie rechaza bien el conjunto de Padre Cicero ahí se viene con Roberto Roberto que se viene es el conjunto de Padre Cicero ahora atención se viene Manacruz con Humberto Palma Palma que abre con su compañero se viene con Kenny Urbaneja ahí se viene Urbaneja es el conjunto de Manacruz atención larga el pelotazo buscando a su compañero va apareciendo primero Carlos Díaz ahí se viene Kenny Kenny que quiere probar de larga distancia la pelota que se pierde por la línea final y ahí vamos los amigos de lospetrolerotv.com síguenos en Youtube ahí se viene ahora el conjunto de Padre Cicero ahí está Jovín Velázquez que ya puso a rodar la pelota recupera Manacruz con Demesio Pinzón se viene Pinzón abriendo con Kenny Urbaneja es el conjunto azul de Manacruz en territorio rojo se viene con fierro es el equipo de Manacruz suena el silbato del principal hay una infracción y favorece ahora el conjunto de Padre Cicero un gol por cero de momento en esta segunda parte Padre Cicero se está llevando la victoria se viene con Roberto ahí está Roberto Largo buscando a su compañero se viene con Marquinhos ahí está Marquinhos Marquinhos que se viene es el conjunto de Padre Cicero el conjunto de Brasil que se viene buscando va apareciendo bien parado el portero el guardameta Edilberto Díaz atención que se viene ahora con su compañero este es Díaz recupera Padre ahí se viene el conjunto rojo de Padre Cicero va apareciendo ahora rápidamente el conjunto rojo con Jovín Velázquez se viene Velázquez Velázquez que busca que no consigue va apareciendo Benavides Benavides con palma es Manacruz que recupera en su propio territorio buscando ahora Antonio el loco Gómez atención que se viene Manacruz Manacruz que se viene buscando bien se viene el conjunto azul se viene el loco Gómez se viene el loco Gómez antes suena el silbato del principal indicando que hay una infracción y favorece al conjunto azul de Manacruz entonces se mantiene un gol por cero también saludamos allá a los amigos que hasta ahora nos sintonizan por el canal de Youtube lospetrolerostv.com así que a continuación se estarán enfrentando también los amigos de Manacruz versus los amigos de Caribbean ahí se viene Manacruz Rodolfo buscando a Chauver se viene Chauver Chauver que recibe la presión inmediata de Pablo López se viene con Palma Palma que se viene atención es el conjunto de Padre Cicero que recupera rápidamente Padre Cicero estamos transmitiendo en vivo y en directo para los amigos de Petrolerostv.com sintonícenlo oh véanlo por el canal de Youtube al amigo bienvenido este es como un Ronaldo de su época ahí se viene atención es el conjunto de Manacruz Manacruz que se viene tocando ahora con Mel David Fierro que no consigue a nadie y ahí aparece rápidamente Roman Saez Saez que se viene con calma bien el equipo de Manacruz un gol por cero de momento en esta segunda parte del complemento ya la puso a rodar va apareciendo Manacruz con Mel David ahora es Chover Chover que le va a llegar no consigue va apareciendo primero rápidamente Padre Cicero que se viene con Roberto Roberto que se viene suena el silbato del principal tiro libre tiro libre que favorece a Padre Cicero estamos en la cancha arena brillante ahí se viene con el 19 Padre Cicero tocando ahora Marquinhos que no consigue va apareciendo primero Nemesio Pinzón que no se complica la hecha por la banda y ahí saque lateral saque lateral que favorece al conjunto rojo de Padre Cicero un gol por cero de momento en esta segunda parte del complemento atención Carlos Díaz se viene Díaz Padre Cicero va apareciendo primero Edilberto que ya se hizo con la número 5 ya la puso a rodar recupera primero Padre Cicero que la deja salir y ahí saque saque de banda que favorece al conjunto rojo de Padre Cicero son los amigos de Petroleros TV punto con transmitiendo en vivo y en directo desde la cancha arena brillante de Manacre así que pueden ubicarnos en el canal de YouTube Petroleros TV punto con atención que se viene es el conjunto de Padre Cicero Roberto que quiere probar de larga distancia ante suena el silbato del principal indicando que hay posición adelantada va jugando rápidamente Manacre con Víctor Casado se viene Casado Casado que abre buscando a su compañero se viene con Kenny ahí se viene Urbaneja suena el silbato del principal que ahí ha indicado que hay una infracción y favorece el conjunto de Padre Cicero Brasil Venezuela a esta hora en la cancha arena brillante de Manacre un gol por cero un gol por cero que favorece el conjunto de Padre Cicero atención que se viene Padre Padre Cicero buscando a su compañero se viene el 19 Marquinhos ahí está Marquinhos Marquinhos que la quiere dejar salir va apareciendo primero Quirico es el Camaracoto va apareciendo primero Hermógenes de Oliveira ahora es Rodolfo Benavides por el conjunto de Manacre ahora recupera bien Padre Cicero que no consigue va buscando a Galiña va tocándome el David Fierro la pelota que va a pegar en las manos del jugador de Manacre y esto se mantiene un gol por cero son los amigos de Petrolero TV punto com su director el amigo Moisés Moisés Arai directamente de Ciudad Bolívar atención que se viene Padre Cicero va a autorizar el principal se viene Galiña directamente al arco bien parado el portero bien parado el portero Edilberto Díaz que se hace con la número 5 un gol por cero está cayendo el conjunto de casa el conjunto de Manacre el conjunto de Venezuela que se viene para tocar ahora con Demesio Pinzón Pinzón que se viene con Quirico Quirico que se viene para tocar con Chover va apareciendo primero Carlos Díaz se va a ir la pelota por la banda y juega bien el conjunto ahora de Manacre con el amigo Demesio Pinzón va apareciendo primero Palma lo hace Carlos Díaz hay otro saque de banda ingresa al terreno Germán Palma sale Mel David atención que se viene Manacre va apareciendo primero la defensa de Padre Cicero y saque lateral saque lateral que juega rápidamente Carlos Díaz Díaz que se viene con Roberto ahí está Roberto es el conjunto de Padre Cicero ahí se va a botar otra cartulina amarilla para Jesús González del conjunto de Manacre creo que esta es la única transmisión Moisés autoriza el principal hay tiro libre que juega rápidamente Padre Cicero con Galinha ahí se viene Manacre con Jesús González va apareciendo primero Palma recupera Velázquez va abriendo con su compañero se viene el conjunto de Manacre ahora con Edilberto Díaz está cayendo el conjunto de Manacre un gol bolsero ahí está largo el pelotazo va apareciendo primero López ahí se viene Palma el super veteranísimo Germán Palma para tocar con Jesús González González que se viene para abrir que no consigue a nadie es el conjunto de Padre Cicero que no se complica mucho la hecha por la banda y ahí saque saque de Petrolero TV estaremos transmitiendo el encuentro entre Padre Cicero versus Manacre categoría veteranos a esta hora acá en la cancha arena brillante Manacre Padre Cicero está derrotando un gol por cero se va a ir el conjunto del conjunto de Manacre se va a ir Palma se le ha mostrado la segunda cartulina amarilla del encuentro y eso merita una roja igual forma uno de los jugadores de Padre Cicero que se hace con la tarjeta amarilla esto se mantiene un gol por cero en esta segunda parte del complemento señoras y señores quienes habla su amigo de siempre JJ Pincero el amigo Jesús Pinto compañía en las cámaras de Moisés Arai va a autorizar el principal un cambio va a ingresar Carmelo Saez por el conjunto de Padre Cicero ahí se viene autoriza Cristian Figueroa ahí le va a pegar Galinha largo el pelotazo buscando a su compañero va apareciendo primero Quirico le va a pegar pelota que se va a ir desviada y ahí saque 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 de puerta que favoreza en el conjunto de Manacruz recuerda que somos los amigos de Petrolero TV.com atención que se viene para tocar Víctor Casado ahí se viene Manacruz va a jugar el guardameta o Víctor Casado por el conjunto de Manacruz larga el pelotazo ya la pelota está en territorio de Padre Cicero aparece primero Pablo López que ya la puso en el cielo atención se viene Víctor va recuperando Roberto se viene Padre Cicero Padre Cicero que se viene con Marquinhos se viene el conjunto de Brasil la pelota al centro del área aparece primero Edilberto Díaz que ya puso a rodar la pelota atención es el equipo de Manacruz con Chóver antes suena el silbato del principal indicando que hay una infracción y favorece ahora el conjunto de Manacruz hay tiro libre que favorece Manacruz ahora va a jugar ahora Chóver Benavides Benavides larga el pelotazo buscando a su compañero aparece primero Jovin Velázquez Velázquez que se viene con Roberto ahí se viene Quirico Quirico que abre rápidamente con Kene Kene Urbaneja ahí se viene el conjunto azul de Manacruz ahí está Manacruz pisa bien la pelota recibe la presión rápida también de Carlos Díaz recupera Díaz por el conjunto de Padres y se lo que se viene para tocar con el 19 y suena el silbato del principal indicando que estos 45 minutos de esta segunda parte no da para más de nuestra parte no queda más que despedirnos será hasta Buenas tardes para los amigos del Petrolero TV.com en Youtube aquí el capitán de Padres y el amigo Hermógenes Yuliveira ¿Cómo se siente Hermógenes en este en el primer el primer victorio de este campeonato Hermógenes ¿Cómo se acercó esa ciencia por la recepción que nos tuvimos aquí y gracias a Dios que nos conseguimos una victoria ya es 3 puntos en el primer de campeonato es una gran chance y un obrigado a todos aquí que participaron de este juego y un obrigado a el Petrolero TV es el Petrolero que está nos apoyando para todos amigos del Brasil para todos los amigos del Brasil a todos los chicos del Brasil a mi mamá en el Ceará si ella está viendo no fiz el gol pero nos ganamos el juego valeu obrigado